Amigos que tal bienvenidos a este es su canal Julio Tapia Vlogs y el día de hoy te vengo a enseñar como elaborar estos cuetitos tronadores desde casa con una simple caja de cerillos Así es que vamos a pasar a ver el inicio de este fabuloso video, vamonos Bueno voy a ver si lo alcanza a captar la cámara Pues es que este nada mas trono, no prendio Ahí esta Uy ya se me van a acabar Algunos que llegan a pa alla eh Wow Que tal amigos pues el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño experimento una idea que cuando yo era niño que ya pasaron varios años verdad Pues hacíamos unos cuetes con las cajas de cerillos Así es que vamos a comenzar y lo principal que vamos a necesitar pues obviamente son los cerillos y literalmente es todo lo que se ocupa ok Tengo aquí ya la cajita de cerillos voy a traerme que esto no lo hacíamos con tijeras no lo hacíamos con nada de esto pero pues ya que estamos aquí vamos a hacerlo como profesionalmente verdad Vamos a sacar esta parte de aquí de nuestro cajita de cerillos que es la partecita que contiene como una especie de lija o parte rasposa y vamos a sacar un Pues un cerillo Pues un cerillo y lo que yo voy a hacer aquí le voy a amputar la cabecita wow ese se me fue perdón vamos a hacerlo aquí donde no vaya a rodar verdad Aquí esta la cabecita esta es la cabecita de nuestro cerillo vamos a quitar todo ahorita lo voy a hacer dos o tres veces para que ustedes lo puedan ver Y lo principal es que bueno si tú tienes uña como yo lo vamos a tratar de hacer así y si no con algo que te puedas ayudar lo importante es este abrirlo ok Tenemos que desenvolver quiero que sepan que este es un rollito para hacer nuestra mecha es un rollito de papel pero este papel tiene como una cera o no se que será Que no deja obviamente que se desintegre luego luego o que se queme luego luego y esta es la parte de Que nosotros estamos buscando verdad esta partecita de aquí esto me lo enseño a hacer mi hermana mi hermana chely mira Entonces ahora lo que vamos a hacer acá espero se esté viendo perfectamente vamos a agarrar y vamos a cortar un pedacito pequeño De lo que es nuestra nuestra cejita que es este lo que hace que prenda Bueno los he cambiado de lado porque quiero que se enfoque bien Entonces la primera parte es pues este que desenvolvimos que es este mismo que ahorita voy a hacer lo mismo yo por eso no me había alcanzado a cortar esta uña Porque quería grabarles este video pero las otras las traigo un poquito más cortas así es que bueno pero ya te digo tú lo puedes desenvolver hasta con sacar la hebrita y estirarla La puedes sacar con un desarmador con las tijeras nada más el chiste está deshojar nuestra nuestro popotito o no sé cómo se le diga esta cosa el canutito del cerillo Mira ahí está de nuevo entonces ya tenemos ahorita dos ok entonces vamos a empezar a hacerlo He puesto un poquito de eso espero que se pueda apreciar bien aquí tenemos el pedacito entonces lo que yo voy a hacer es voy a colocar la piecita de la cabeza La voy a colocar aquí y con este lo vamos a tapar así pero lo vamos a sostener y lo que vamos a hacer va a ser envolverlo o podría ser al revés también Para que te sea más fácil porque si está un poco complicado allá yo me acuerdo que así los hacíamos pero pues bueno lo tenemos que colocar sobre Así sobre la parte que hace que enciende ok entonces lo voy a tratar con mucho cuidado Lo vamos a tratar de poner aquí y vamos a empezar a envolverlo mira aquí ya quedó dentro pero sobre nuestro cartón y ahora vamos a levantar esta otra Y vamos a hacer exactamente lo mismo envolviéndolo Y como este papelito tiene como cera Pues así es como nos va a quedar ok este es el primero ahora vamos a hacer otro Para que ustedes lo puedan ver Repetimos el proceso ahora vamos a hacerlo al revés para que no vuele aquí está y volvemos a cortar nuestra telita De esta cosa ok lo voy a colocar aquí Mira cuando nosotros estábamos en el pueblo lo hacíamos así lo colocábamos así como taquito Y lo poníamos aquí entonces se me es más fácil poder envolverlo Mira ahí ahí perdón ahí quedó horcado ahora voy a girar y vuelvo a dar para acá De esta forma y queda tu tamalito formado perfectamente Entonces esto voy a hacer yo con varios y ahora les voy a explicar como los tronamos Y voy a enseñarte una tercera forma ya rápido porque también ya alargamos un poco el video Podemos iniciar desde esta punta la ponemos aquí y colocamos la parte del cerillo aquí Entonces vamos a envolver Verdad vamos a envolver para acá pero procurando que esta pieza del cerillo quede adentro Mira ahí está y entonces ahora hacemos el doblez para abajo Y ya nada más apretamos estas dos orillas Entonces bueno yo ahorita ya llevo aquí tres Y ahorita vas a ver cuántas me van a salir Bueno obviamente salen muchísimas vean cuántos tenemos Bueno pues aquí ya estamos terminando Y quiero comentarte que yo solamente estoy haciendo una hilera de esto Ok entonces pues va a ser poco No voy a hacer tantos pero de una pura cajita si te vienen saliendo Yo creo como 25 o 30 Y otra cosa que quiero aclararte Aquí mira como yo le oprimo porque hay que hacer presión Para que la cera como que se pegue el papelito Y ya no se nos salga nuestro relleno Entonces las manualidades son muy divertidas Aparte que te desestresan Y otra cosa que esto es como para diversión Te digo que nosotros cuando éramos niños los hacíamos Y son de verdad que son muy divertidos Otra cosa es que en Michoacán Acá le puedes Ya me acordé de otra forma Los niños le muerden Con el colmillo más o menos Y le hacen así Entonces se desintegra esta parte Entonces se deshilacha fácil Pero hay una cosa Yo no sé si sea buena la cera esta Como para poder morderlo Pero definitivamente de que lo hacen así Si lo hacen Ok ya voy a terminar Ya nada más venimos a probar Si van a tonar muy fuerte O poquito fuerte Bueno pues ya terminamos Me tardé como 10 minutos en formarlos todos Bueno a lo mejor 15 o 20 minutos Desde que iniciamos el video Pero ya cuando me agarré haciéndolos Pues son muy muy rápido Y todos estos salieron solamente de una hilera De nuestra cajita Entonces te voy a enseñar Como nosotros los transportábamos Mira voy a sacar Una cajita nueva Y le voy a vaciar Los que me quedaron Aparte de otra cosa Que por ejemplo Tú le puedes decir a Si son este Por ejemplo que vivas con otra persona Le puedes decir a la que cocine O al que cocine Sabes que guardame todas las cajitas de cerillos Pero las puras cajas Entonces después Vas y compras una cajita nueva Y entonces con todas las cajas que tengas Te van a salir muchos ¿Verdad? Entonces hagan de cuenta Que esta es una cajita ya vacía Bueno voy a quitar esta Esta la voy a meter así Nada más Para recordar lo que yo hacía Y los ponía dentro De esta cajita Y entonces ya nos íbamos A donde quiera A tronarlos ¿Ves? Es una forma de transportarlos Entonces vamos a comenzar Ahora si a tronarlos Bueno pues acá estoy yo De rodillas Y lo normal es Pues sacar uno Mi papá los tronaba con Con un ¿Cómo te diré? Con un martillo Pero pues se supone que uno es niño Y ¿Dónde los vas a tronar? Pues no hay donde ¿No? Entonces tenemos una piedra Y escuchen Bueno este se cebó Como dicen allá ¿Verdad? Vamos a agarrar otro Esperemos en Dios Que esto si truene Ay más bien se quebró Se quebró el El tabique No manches Bueno este no truena Oye ¿Por qué no truena? Pues no Yo creo que más bien Lo que no sirve es la piedra Voy a traer otra Así es que intento fallido Bueno vamos a comenzar De nuevo con otro Hoy me traje mi martillo Ahí está Pues normalmente truenan Estos están prendidos Creo que Yo creo que tiene que ser Más recio Ahí estuvo Ok Vamos con otro Ahí está Ahí Acá los tengo ¿Oyeron? Bueno voy a ver si lo alcance A captar La cámara Pues es que este Nada más tronó No prendió Ahí está Uy ya se me van a acabar Algunos Si llegan a fallar Bueno pues espero Que te haya gustado Este pequeño experimento Con los cerillos Y es la forma De realizar Cuetitos en casa Cuetes No sé como lo conozcas tú Tronadores Barrenos No barrenos Sería muy exagerado ¿Verdad? Pero viste que Muy fácil Muy económico Y pues te puede dar Dos tres horas De diversión Con tus hijos Mientras los Arreglas Ojo los niños Que estén Bajo la supervisión De un adulto Cuando yo fui niño No había adulto Siempre estuvimos Nosotros solos Pero pues también No es como que Muy peligroso Pero sí que haya Un adulto por ahí Porque también Un machocón Con el martillo O algo Está peligroso Pero con una simple Caja de cerillos Así que cuídense mucho Dios me los bendiga Bye bye Espero que les haya gustado